La superación de los 9,15 euros a principios de mes hacía pensar que BBVA seguiría subiendo hasta los 9,76, sus máximos anuales. Sin embargo, las caídas del mercado han arrastrado a la entidad bancaria hasta las inmediaciones de los 8,70 euros, importante banda lateral en la que probablemente volverán las compras. Un cierre por encima de los 8,93 euros invitaría a pensar en la continuación de las subidas. La superación de los 9,33, máximos del mes, confirmaría la fortaleza de las compras y podríamos ver un ataque a los máximos anuales. Aunque a corto plazo todo apunta a la extensión de las subidas, no se puede perder de vista su comportamiento en los 8,32 euros, mínimos anuales por los que pasa la media de 200 sesiones. Gracias por ver el video.